Y lo vamos a recibir con un gran aplauso a Lucho Gatica. Lucho Gatica En que no surjas tú Ni yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has convertido En parte de mi alma Si a nada Nada me conforma Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol Y las estrellas Contigo en la distancia Amada mía Estoy Uno mismo Que lleva 20 años en este programa Es difícil tomar de pronto La decisión de decir Lo voy a dejar Voy a hacer otra cosa Porque si durante 20 años Esto es difícil cambiar Es difícil dejarlo Sobre todo cuando le pica el bicho del canto Que lo sabe desde chico Por sedición de sus padres que cantaban ¿Cómo empezaste a cantar? ¿En qué parte fue la primera vez que cantaste? ¿Y qué cantaste? Importante Muy buena pregunta En el Teatro Apolo En Rancagua Teatro Apolo ¿Y qué fue lo que cantaste? Canté El Soldado de Levita La Malagueña Y yo le tenía tanta vergüenza al público Tanta Que canté mirando así ¿Para arriba? Arriba Nunca miré para abajo ¿Y cuánto tiempo te tomó En dominar esa vergüenza Que tenías frente al público? Todavía no se me quita ¿No? No se me quita ¿Te pones nervioso antes de cantar? Siempre Siempre Tú me decías ayer Que cuando has venido a Chile Te pones muy nervioso Sí, será porque realmente Digo, tengo responsabilidad Con el público chileno Porque he tenido la suerte De muy poco artista Hemos tenido Es ser profeta En mi tierra Yo tuve la suerte De triunfar en Chile Antes de salir al extranjero Y triunfaste en todo el mundo Porque tú has sido Uno de los mayores triunfadores De la canción chilena Bueno Eso es lo que dice la gente ¿Y no sientes de alguna manera Que al perder tus condiciones Y volver Como que defraudes un poco A tus compatriotas? Bueno, sí Claro que sí Y me da pena Eso es lo que te quiero preguntar ¿Qué siente el artista? Se siente mal uno Sinceramente No tener las facultades Cuando yo por ejemplo Tenía 20 años Tú dabas unos tonos Increíbles Altísimos Bueno, es lógico Se pierde las facultades Y debes haber hecho La mayoría de los cantantes Perdona que te interrumpa La mayoría de los cantantes El mismo Pedro Barca Con las facultades Que tiene Pedro Ha bajado tres tonos De tono original Claro Ahora tiene 80 años Es un caso excepcional En el mundo Extraordinario Pedro es Yo diría que es De las excepciones grandes En el mundo Como cantante ¿Y uno siente impotencia Ante a este paso De los años Como artista? Bueno, claro que sí Siente impotencia Porque realmente Quisiera darlo todo O más O suplirlo Con otro tipo de ¿Cómo se llama? De actuación A mí personalmente Lo mismo Que lleva 20 años En este programa Es difícil tomar De pronto La decisión De decir Lo voy a dejar Voy a hacer otra cosa Porque si durante 20 años Esto Es difícil cambiar Es difícil dejarlo Sobre todo Cuando le pica El bicho del canto Que lo trae desde chico Por tradición De sus padres Que cantaban ¿Cómo empezaste a cantar? ¿En qué parte Fue la primera vez Que cantaste? ¿Y qué cantaste? Importante Muy buena pregunta En el Teatro Apolo En Rancagua Teatro Apolo ¿Y qué fue lo que cantaste? Canté El soldado de Levita La malagueña Y Yo le tenía Tanta vergüenza Al público Tanta Que canté Mirando así ¿Para arriba? Arriba Nunca miré para abajo ¿Y cuánto tiempo Te tomó En dominar Esa vergüenza Que tenía Frente al público? Todavía no se me quita ¿No? No se me quita ¿Te pones nervioso Antes de cantar? Siempre Siempre Tú me decías ayer Que cuando Has venido a Chile De Mono Es muy nervioso Sí, será porque Realmente Tengo responsabilidad Con el público chileno Porque he tenido La suerte De muy poco artista Hemos tenido Es ser profeta En mi tierra Yo tuve la suerte De triunfar en Chile Antes de salir al extranjero Y triunfaste en todo el mundo Porque tú has sido Uno de los mayores Triunfadores De la canción chilena Bueno Eso es lo que dice la gente ¿Y no sientes De alguna manera Que al perder Tus condiciones Y volver Como que defraudes Un poco A tus compatriotas? Bueno, sí Claro que sí Y me da pena Eso es lo que te quiero preguntar ¿Qué siente el artista? Se siente mal uno Sinceramente No tener las facultades Cuando yo Por ejemplo Tenía 20 años Tú dabas unos tonos Increíbles Altísimos Bueno, es lógico Se pierde las facultades Y debes haber hecho La mayoría de los cantantes Perdona que te interrumpa La mayoría de los cantantes El mismo Pedro Barca Con las facultades Que tiene Pedro Ha bajado tres tonos De tono original Claro Ahora tiene 80 años Es un caso excepcional En el mundo Extraordinario Pedro es Yo diría que es De las excepciones grandes En el mundo Como cantante ¿Y uno siente impotencia Ante esta A este paso de los años Como artista? Bueno, claro que sí Siente impotencia Porque realmente Quisiera darlo todo O más O suplirlo Con otro tipo de ¿Cómo se llama? De actuación A mí personalmente Me pasa Yo no tengo mucha edad Pero el tipo de trabajo Que hago después de 20 años Hay muchas cosas Que yo quisiera hacer Que ya no puedo hacer Como antes Que ya la fuerza Por más empeño que le haga Por más empuje que ponga Por más deseos Que tenga de hacerlo No puedo Y uno se siente decepcionado Claro que sí Claro que sí ¿Tú has pensado En retirarte definitivamente Del canto? Después de 60 años Puede ser ¿Te puedo pedir Preguntar la edad? 52 52 Ahora En México Por ejemplo Donde tú has vivido Gran parte del tiempo Hay muchos chilenos Los chistes de los chilenos Son conocidos Digamos Dicen que nos parecemos Muchos a los mexicanos Bueno Es muy difícil La verdad que no nos parecemos A los mexicanos No nos parecemos a nada Dicen que nosotros Hablamos muy Muy rápido Y nos comemos la leche ¿Y el humor tampoco? Bueno el humor es muy parecido Pero la agilidad mental Del chile no es única ¿Sí? Como el señor que está aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!